Hola hola que tal mis amigos de Costa Ciclismo aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes vamos a brindarles a esta hora toda 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 la información de la Vuelta a España y el gran resumen hoy un poco diferente de la etapa número 8 de la carrera ibérica hoy con un grupo de escapados en total 8 fugados con la presencia colombiana si señoras y es Latinoamérica en la fuga del día con Harold Tejada una fuga que tiene más de 4 minutos de diferencia sobre el pelotón principal claro que hay nombres rimbombantes en esas fugas como Ion y Zaguirre también está San Women aquí ya empezó a quedarse Jim Lee Rice problema mecánico para Woodbank Air en los primeros 50 kilómetros de recorrido si señoras y es aquí veíamos a Maury Smith y Harold Tejada que se habían marchado luego de el puerto de montaña de segunda categoría el mirador de las palomas transitaron los dos juntos allí la pareja durante un tiempo pero el grupo que perseguía de los fugados en cualquier momento le iba a echar el guante y Woodbank Air también que intentaba recuperar terreno perdido sufriendo el ciclista de Bélgica el más ganado hasta el momento de la Vuelta a España 44 kilómetros a línea de meta mis amigos de Costa Ciclismo gracias a todos por su sintonía muy amable recuerda deja tu like activa la campanita de notificaciones y suscríbete ya Costa Ciclismo para llegar a 224 mil suscriptores antes de que se acabe esta Vuelta a España llega o no llega Woodbank Air a ver qué pasa qué sucede con el belga el líder de la clasificación de los puntos está sufriendo en la parte trasera del pelotón pero me parece que puede llegar porque estamos en zona de descenso al frente del lote está el equipo de el decatlón el elenco del sorprendente Ben O'Connor le llegaron a Harold Tejada y a Mauro Smith que se llevó el puerto mirador de las palomas sin embargo el belga de el loto Silvé Monique que aquí está cerrando el grupo principal sigue de líder en la montaña tres días consecutivos de líder y no ha sumado un puntito Woodbank Air también llega a la parte trasera del puerto sí señor que bien por el corredor del equipo de Elvis Malizabai aquí hay algunos corredores que empiezan a sufrir ya 34 kilómetros a línea de meta ahí está el líder Ben O'Connor de rojo el sorprendente australiano será que hoy lo atacan será que aguanta tiene una diferencia importante con Rogli y los demás capos de esta Vuelta a España buena por Ben O'Connor que está allí apoyado por su equipo el decatlón cuando nos metemos ya en los últimos 25 kilómetros y la diferencia es de tres minutos oiga pareciera que la fuga tuviese chance de poder llegar aquí está Woodbank Air usted llegó al grupo pero ahora está sufriendo en este repecho llega más gente a la punta ahora se reúnen un total de seis corredores entre ellos el colombiano Harold Tejada que tiene chance porque recordemos que la etapa de hoy pica hacia arriba termina en puerto de montaña de tercera categoría y en el último kilómetro rampa del 10 por ciento así que hay chance para Latinoamérica 22 kilómetros ve usted trabajando con todo el Israel Premier Tech ya haciendo el trabajito al decatlón que barbaridad nos vamos a meter en el sprint especial bonificable da puntos y da segunditos para la generada a ver 916 metros exactamente nos mide la producción la oportunidad para el sprint especial donde el colombiano Harold Tejada a ver si se le mide Tejada o guarda para el final de la etapa último 19 kilómetros el pelotón que ha bajado la diferencia 30 segundos se viene Tejada al frente se coloca al frente el colombiano pasa primero en el sprint que bien por Tejada se lleva 20 puntos en el sprint y la bonificada clasificación que le sirve para la clasificación general porque es el mejor ubicado hasta el momento de los que viajan allí en punta Richard Carapaz el ecuatoriano que aparece al frente con el agente de la educación el hombre del bigote ese es Richard Carapaz atención el UAE que empieza a sufrir con Yadvay se nos quedó el ciclista australiano que era uno de los hombres importantes para el equipo en esta vuelta España atrás señoras y señores sufre ya y vaya adelante hoy Arlascano que cierra el grupo caída aquí hubo caída Julio Chicón y al piso Shomin Guararisti de Luzcatel también se va al piso afortunadamente ambos se levantaron y van a continuar en la competencia 15 kilómetros 15 kilómetros Women, Bergalito, Lascano, Schmid, Matisse, Leber, John Izaguirre y Harold Tejada los hombres que están en punta aquí por la montaña John Izaguirre Tejada y también lo que puede hacer Oyer Lascano que es un clasicómano importante del equipo de Movistar Leber del Arkea no se ve con muy buena condición tampoco San Women del equipo del líder 3 Bergalito que empieza a perder la rueda cuando arranca Tejada y hoy Arlascano en los últimos 13 kilómetros que empiezan a cambiar empiezan a mover el ritmo Tejada y el español se le une el italiano Bergalito del Alpecindio con Bergalito afortunadamente este corredor no nació en la costa atlántica colombiana con ese apellido que barbaridad Harold Tejada 20 puntos en el sprint Women, Bergalito sigue líder de la camisa verde 203 unidades para el ciclista del Visma Elizabeth que ya no viaja en el grupo principal últimos 12 kilómetros para línea de meta tres hombres en punta un colombiano soñando Colombia Harold Tejada con hoy Arlascano y Luca Bergalito el italiano del equipo del Alpecindio están al frente la diferencia minuto 46 aquí en el OTE ya huele la cacería de la fuga porque capturan a Matisse Leber que empezó a descender de la fuga y se metió ya lo embolchillaron al ciclista francés de El Arrequea Sansi que tiene un uniforme aquí diferente al su uniforme rojo debido al tema del liderato de la Vuelta España 7 kilómetros atención Harold Tejada aquí se mete en la pancarta ya pasando por la parte final de la etapa señoras y señores en los últimos 5 kilómetros vamos a tener el comienzo de puerto de montaña aquí movimiento en el grupo principal va a comenzar el puerto nos quedan 800 metros tres hombres en punta a ver si hay alguien que pique inicialmente porque la parte primal digamos inicial del puerto es la más dura y precisamente el colombiano Tejada se marcha acelera acelera Tejada se viene Tejada atención se mueve en la bici se levanta en los pedales intenta reaccionar Lascano se queda el hombre de Movistar atrás se quedó Bergalito y adelante el Daniel Felipe Martínez también cambia de ritmo la diferencia empieza a caer drásticamente menos de un minuto Dani Martínez hubo una caída ahí en el grupo atención una caída perjudicado Alexander Blasso del Russo se va a salir del top 10 Rogli que mueve también el cotarro el esloveno le ataca a Ben O'Connor responde Richard Carapaz con Jefferson Cepeda ahora se todos se calman pero hubo un corte aquí quedan adelante unas 10 unidades en el pelotón principal 47 segundos Cepeda que le echa una mano a Richard Carapaz pero allí pegadito sigue Ben O'Connor el hombre vestido de rojo y en la parte delantera Bergalito que se recupera y le llega la rueda a Harold Tejada se unen nuevamente los tres a falta de 3 kilómetros tienen que defender 38 segundos el Bora el Bora con Rogli a la expectativa de ataque 2500 metros para la línea de meta y vuelve y se mueve por segunda vez Primo Rogli a ver si este ataque es el más fuerte se viene el esloveno se lleva a 4, 5, 6 corredores entre ellos a Richard Carapaz a Jerry Mas pero el líder no aguanta tampoco tampoco aguanta Joe Almeida que se queda allá venga O'Connor que se aferra a la rueda allí de un compañero de equipo pero Rogli quiere irse en solitario a 2 kilómetros se viene Rogli adelante Harold Tejada que está solo cambia de ritmo el colombiano Luca Bergalito no le aguanta tampoco y Erlascano pero desde atrás con una rama viene Rogli con Henry Mas ya se nos quedó Richard Carapaz atención Primo Rogli que está cerquita de la fuga ya capturado en a Bergalito ahora se viene por el colombiano Tejada lástima 20 segundos Rogli nos va a dañar la fiesta para Latinoamérica ya pasó a Tejada con Henry Mas y se va por la etapa la etapa a ver si Henry Mas logra quitarle esa emoción a Rogli se nos quedó Tejada venga O'Connor que sigue sufriendo Tejada todavía sigue tercero pero de atrás viene Mikel Landa mire usted en la última rampa como le dio duro a Tejada Rogli que aprieta el paso Henry Mas que intenta soportar el español que va a batallar la etapa con el esloveno se le pone adelante pero no hay nada que hacer Rogli se lleva la victoria al colciclista esloveno le daña la victoria a Colombia lamentablemente Primo Rogli desafortunadamente Tejada no aguantó al final y el esloveno se lleva el triunfo logrando bonificación y seguramente descontando mucho tiempo al señor Ben O'Connor que sufrió en la parte final de esta cuesta en la Vuelta a España aquí tenemos la clasificación general individual Primo Rogli 3'38'34 segundo lugar para Henry Mas con el mismo tiempo esta es la clasificación de la etapa tercero Mikel Landa a 14 segundos cuarto Antonio Tiberi a 17 segundos en el quinto lugar el esloveno Matías Géñez que el mozo se metió 21 segundos en el sexto el español Carlos Rodríguez de Líneos también a 21 segundos séptimo Harold Tejada del equipo de la Astana de todas formas buena clasificación para el colombiano de la Astana se mete en el top 10 buena renta para el colombiano Eddie Dunbar que va a ascender en la clasificación general individual Eddie Dunbar el Irlandés del Yeco a 26 segundos en la novena lugar Lennard Van Itbel el belga del loto a 29 y en el décimo el australiano Jade Hay de El Bahre en victorios también a 29 segundos ahí tenemos los 10 primeros de la clasificación de la etapa en este día más latinoamericano Richard Carapaz puesto 14 a 39 segundos Ben O'Connor el líder hoy perdió 46 segundos con Roglic más la bonificación sería 56 casi un minuto y Sal del Toro puesto 19 a 1 minuto 1 segundo el mejor del UAE porque Adam Jays fue 20 a 1.03 Edcox puesto 21 a 1.07 estamos hablando de Daniel Felipe Martínez puesto 34 a 2.01 llegó con Alessander Blasot que sufrió una caída en los últimos 2 kilómetros Einer Rubio puesto 36 a 2.04 Jefferson Cepeda puesto 39 a 2.23 Nairo Quintana 42 a 2 minutos 40 segundos Johnny Narváez 52 a 4.02 Brandon Rivera 57 a 4.52 la general Ben O'Connor sigue de líder pero ya está Roglic a menos de 4 minutos 3.49 exactamente empezó el descuento a Rimas tercero de Movistar a 4.31 Rimas en lo suyo en el podio soñando con podio de vuelta a España no le da más para más el español esperemos que este año lo logre pelear el título cuarto lugar Antonio Tiberi del Bahrein a 5 minutos Mikel Landa quinto lugar a 5.13 Lennar Van Itbel del Oto a 5.15 Landa subió 7 puestos en la general Cristian Rodríguez del Arkea 5.19 Matías Jen Esquielmoz del Lidl 3 a 5.24 noveno Florian Lipovic del Red Bull Bor a 5.25 décimo Félix Gall del Decatron a 5.26 el mejor latinoamericano Harold Tejada del Astana 6.29 segundo Isaac del Toro 17 a 6.32 Tejada es 15 Richard Carapaz en el puesto 18 a 6 minutos 44 segundos estamos hablando de los mejores de la clasificación general 24 Ainer Rubio a 8.23 Nairo Quintana 31 a 10.32 Daniel Martínez 33 a 10.59 Jefferson Cepeda 34 a 11.35 La etapa de este día domingo es la etapa reina por lo menos de la primera semana tres puertos de montaña consecutivos a pesar de que no termina en alto es una etapa durísima porque ese alto de las Asayanas durísimo puerto de 7 kilómetros casi al 10% en promedio tremendo y se va a subir en dos oportunidades tendremos recuperación porque hay un terreno llano antes de finalizar la etapa en la ciudad de Granada mis amigos de Costa Ciclismo gracias a todos por su sintonía recuerda deja tu like activa la campanita y nos vemos pronto con otro video chao